Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo La presentación super cute, las cosas como son Pero bueno, a mi me gusta, así que la voy a seguir teniendo ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de los tipos de aura Es una pregunta que ronda mucho Perdón Ronda mucho tanto en TikTok como en Instagram Así que vamos a resolverla de una manera un poco más larga Porque al final en TikTok tengo 3 minutos concisos Para contar muy poco Y aquí pues a lo mejor me puedo exceder a 10, 15 minutitos Que está bastante bien para que entendáis muy bien Cuáles son los tipos de aura que existen Todo empezó, o sea, estas preguntas todo empezaron Porque yo subí un vídeo Donde hablaba un poquito del aura De los colores, de cómo había que leerlos y tal Que os dije que no sabía muy bien Que yo aún estaba estudiando sobre las auras Que las auras es un tema denso y delicado Y una persona se atrevió a contestarme Que no existe solo un tipo de aura Y bla 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 Total que yo le contesté Y pues a partir de ahí la gente me pregunta ¿Cuáles son los 4 tipos de auras? Cuéntanos un poco más sobre ellas ¿Cómo podemos tal cual? Vale Vamos a hablar primero de lo que es el aura El aura es la energía que tenemos a nuestro alrededor Es... Vamos a leer técnicamente lo que sería Para que nadie pueda venir a decirnos ¡Estás equivocada! Vamos a leer justo la definición Que nos sale en el diccionario Aura Irradiación luminosa Que algunas personas dicen Percibir alrededor de los seres vivos O 2 Ambiente o sensación Que emana de algo o alguien Y que provoca una determinada impresión ¿Qué quiere decir esto? Que el aura es una energía que transmitimos Nos pone Según creencias espirituales Y en el ámbito de la parapsicología Un aura o campo de energía humana Es la emanación de color Que se dice que envuelve O rodea el cuerpo humano Así como a cualquier animal O objeto Lo cual sería invisible Para la gran mayoría de los humanos Es decir El aura es Tu energía Fuera de ti ¿Por qué tenemos 4? Porque cada tipo de nuestro cuerpo Porque sí Nosotros tenemos el cuerpo físico Muestra un tipo de aura Entonces Lo que está sucediendo es El aura es La energía que transmitimos Hacia los demás Cuanto más oscura es Más negatividad tiene Cuanto más clara es Más positividad Y más inocencia tiene Es decir Más vulnerable es Cuando son colores neutros Medios Es cuando normalmente está perfecta Cuando mejor está O sea No está bien que esté Ni muy clara Ni muy oscura Porque ambas Denotan algo negativo Ahora bien Si el aura es eso Que irradiamos ¿Por qué no todos podemos verlo? Porque es una energía Y la energía No se puede ver como tal Se puede desarrollar ¿Vale? Tú puedes desarrollar La vista del aura ¿Cómo se hace esto? A través de Meditaciones Por supuesto Para aprender A abrir el tercer ojo Porque el aura Se ve a través del tercer ojo Yo por ejemplo Solo puedo verla Cuando toco a la persona O sea No tengo la capacidad todavía De ir por la calle Y mirar a una persona Y verle el aura No Pero cuando estoy cerca de ella O le toco Sobre todo cuando le toco Cuando estoy muy cerca de ella También lo noto Pero cuando le toco Siento y veo su aura Normalmente Veo más de un color Pero veo un color Que predomina entre todos Que sería como La mezcla de ellos Entonces veo un color Predominante Pero también veo Los cuatro colores separados Que cada uno Determina una cosa Cuando están en sintonía Sueles tener un color Más bien determinado Pues La mezcla que hace un morado La mezcla que hace Un verde oliva Suele ser algo Que así se mezcla Y se entremezcla Para crear un color bonito Bueno bonito En plan Un color uniforme Y eso suele ser Cuando tus auras Están todas Cohesionadas entre sí O sea Unidas entre sí Y todas Pues En un mismo Rango Todas están bien Y tus cuatro cuerpos Están conectados Eso es cuando tu aura Es positiva Ves ya me he comido Los tres minutos Ahora bien ¿Cuáles son estos tipos De aura? Como hemos dicho Tenemos cuatro El aura que menos Irradiación tiene Que menos A donde menos llega ¿Vale? Menos Rango Menos campo Menos kilometraje Como queráis llamarlo Es Que me cargo Mica Es el aura corporal De nuestro cuerpo ¿Vale? Cuerpo físico Ese es el aura Que menos Menos irradiamos Menos fuerza tiene Vamos de fuera Hacia adentro Irradiando Entonces Como es más terrenal El cuerpo está unido Más a la tierra Y no al mundo espiritual Pues Irradia menos Y es la primera Esa normalmente Suele denotar Cómo está tu físico Cómo se encuentra Tu físico Pues si tienes Una enfermedad Si tienes Pues Si no te estás cuidando bien Si tienes Pues Enfermedades derivadas Por el peso O enfermedades derivadas Por Cardíacos Pulmonar Renal Cualquier tipo de enfermedad ¿Vale? No vale un granito No vale No Enfermedades O sea Este aura muestra Cómo está Tu cuerpo En base a enfermedades Cosas fuertes Cosas que Que son duras Cosas que Jolín Están destrozando tu cuerpo También irradian Mucho Si tú te cuidas Si tienes Una alimentación sana Si tienes Una vida Activa Sana Cómo te sientes Corporalmente Irradian mucho Cómo tú te ves Que ya no es solo La mental Sino también La corporal Irradia mucho Cómo tú te ves Y cómo tratas Y cómo tratas a tu cuerpo O sea Si tú Te dices lo mucho Que te quieres O no Si tú maltratas A tu cuerpo Todo Lo muestra todo Pero es un campo Bastante pequeño Creo que tiene Un kilómetro De De irradiación La segunda Sería Laura Mental ¿Vale? Que irradiamos Todo aquello Que viene de aquí ¿Qué pasa Cuando es muy negativa? Pues cuando tenemos Depresión Ansiedad Esquizofrenia Bipolaridad O cualquier enfermedad Derivada de la mente Cuando somos muy negativos También irradia Negatividad Pero eso no es una enfermedad Eso es algo Que tienes que trabajar tú Para quitártelo También Si somos Si nos automachacamos mucho Eso también se irradia Creo que esta Si no me equivoco Tiene 3 kilómetros De irradiación Es más grande Que la del cuerpo Esta también Se refleja mucho En el cuerpo Por cómo nos automaltratamos Si decimos Que no valemos Si no creemos En nosotros mismos Si nos autoboy Nicoteamos Si no nos tratamos bien Entonces al final Esto también Por cierto La del cuerpo También muestra El consumo de drogas ¿Vale? La mente Nos muestra Todo lo que hay Dentro de nuestra cabeza Cómo nos comportamos Con los demás Cómo nos comportamos Con el mundo Cómo nos comportamos Con la naturaleza Todo esto viene Sobre la mente Entonces esta es La siguiente aura La tercera aura Es la sentimental ¿Vale? La sentimental Es lo que nuestros Sentimientos transmiten Esta si no me equivoco Tiene una irradiación De 5 kilómetros O 10 por ahí Esa es la sentimental Cómo nos sentimos Cómo vivimos Nuestros sentimientos Nuestra inteligencia emocional Cómo vivimos Nuestros sentimientos Para con la gente Nuestra felicidad Perdón Por supuesto Si estás en depresión Y tu mente Irradia depresión Tus sentimientos Irradian depresión Entonces Están cohesionadas Normalmente La mental Y la sentimental Siempre están Cohesionadas entre sí Porque siempre Vas a tener Desgraciadamente Esa unión De sentimientos Con tu mente Es muy difícil Que tus sentimientos Sean felices Si tu mente Tiene una depresión O tiene mucha ansiedad O tiene una enfermedad Que no le permita Ser feliz Es muy muy difícil Entonces Aquí se muestra También mucho Cómo está la mente Pero realmente Lo que pasa O sea Porque No es Que si tu mente Está depresiva Tus sentimientos Son depresivos No Es lo contrario Si tus sentimientos Son depresivos Tu mente Es depresiva ¿Vale? Esa Eso es lo que sucede No Nuestra aura mental No determina Nuestra aura sentimental Sino al revés La sentimental Tiene más irradiación Y más fuerza espiritual Que la que tiene La mental Entonces Nuestra aura sentimental Es la que Marca esto Esas siempre son Estar unidas ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes cambiar Tu mente A través de tus sentimientos Eso es que la meditación Te ayuda Es verdad Porque tú cuando meditas No estás meditando Por tu mente Estás meditando Por tus sentimientos Estás introspeccionando Conociéndote Viéndote dentro Y estás viendo Lo que sientes Lo que estás sintiendo Y lo que sientes Es lo que le transmites A los demás Si tú sientes Vergüenza Le transmites A los demás Vergüenza De estar contigo Si tú sientes felicidad La gente tiene felicidad Al estar contigo Entonces realmente Es la sentimental La que marca la mental Por eso Engañarnos Nos hace Superar muchas cosas ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Si tú tienes una depresión Pero tú engañas A tus sentimientos Intentando Hacer cosas Que te hagan feliz Hacer cosas Que te hagan salir De la depresión Y cosas Que estén totalmente En contra De una depresión Cambias Y al final Sales de esa depresión Porque estás cambiando Tus sentimientos Y al cambiar tus sentimientos Cambias tu mente Por último Este vídeo va a ser cortito Pero bueno Por lo menos Que sepáis Que esto existe Por último Tenemos La última aura Que es Larguísima Si no me equivoco Son de 20 a 25 kilómetros Que puede llegar A irradiar Eso tiene que ser Claro Para sentirla Una persona Muy fuerte Claro Pero bueno No puede irradiarla Son energías Que se sienten Y pueden ser De personas Que estén lejos Esto Es el aura Eteria El aura De nuestro espíritu Es la cuarta aura La más fuerte Y la que más conectada Está al mundo espiritual Y la que rige Todas Si nuestro espíritu Está mal Esto es como los chakras Si nuestro chakra Principal Está cerrado Se cierran todos Si nuestra aura Principal Está Está triste Y está oscura Todas van a acabar igual Por eso hay que trabajar Mucho la espiritualidad Por eso hay que trabajar Mucho desde dentro Por eso hay que sanar Heridas desde dentro Todo se queda En el espíritu Todo se queda Dentro Entonces De esa manera Si nosotros Trabajamos desde dentro Hacia afuera Nuestras auras Cada vez serán mejor Por eso hay que tener Un equilibrio Entre ellas Porque si tu mente Está bien Pero tu cuerpo no Todo acaba torciéndose Porque Siempre Y esto es algo Que va a ser siempre así Hay que trabajar Por la limpieza Porque básicamente Una camiseta blanca Es más fácil De ensuciar Que de limpiar Una camiseta negra Es más fácil De ensuciar Que de limpiar Todo es más fácil De ensuciar Que de limpiar Entonces Cuando algo está limpio Es muy fácil Que se ensucie Y cuando algo está sucio Es muy difícil Que se limpie Con esto Lo que quiero decir es Si tú Si tres de tus auras Están limpias Pero una está sucia Todas se van a ensuciar Si tu mente está bien Tus sentimientos Está bien Y tu espíritu está bien Pero tu cuerpo está mal Si no es algo Que tú no puedas controlar Por supuesto Si es una enfermedad Tienes que luchar Por estar bien Es algo que tú no puedes Pero si por ejemplo Es porque No sé Es que claro Pues tienes sobrepeso Y tú no te sientes bien Con ese sobrepeso Al final tu mente Acaba mal Tu espíritu acaba mal Todo acaba mal Que no quiere decir Que por tener Sobrepeso Tengas que estar mal Pero sí que hay gente Que le afecta A mí por ejemplo Me afecta Porque tengo un desorden Con el peso Yo lo digo públicamente Y no me molesta Yo tengo un desorden Con el peso Y tengo un desorden Con la comida En ese sentido Porque No me quiero ver De esa manera Yo porque no me siento bien Y es un problema mío Mental No es porque eso sea Un problema social Es un problema mío Mental Que me ha creado la sociedad Con problema social No me refiero a que Tener sobrepeso O estar gordo Sea algo feo O negativo No Es algo que socialmente A mí me han hecho ver Que está mal Y que me estoy trabajando Porque no está mal Cada uno tiene el cuerpo Del tipo de cuerpo Que tiene Pero me estoy yendo Me estoy yendo aquí A un discurso moral Y no nos vamos a ir El caso es Tenéis que intentar Que vuestro espíritu Este bien Porque si vuestro espíritu Está bien Vuestros sentimientos Van a estar bien Si vuestros sentimientos Están bien Vuestra mente va a estar bien Y si vuestra mente Va a estar bien Vuestro físico Va a estar bien Entonces Tenéis que intentar Que todo esté bien Meditar Introspeccionar Conoceros Y si queréis ver Vuestra aura Intentadlo Pues con mucha concentración Empezando Que os ponéis la mano Delante de vosotros Empezáis a intentar ver Primero veréis la corporal Luego iréis viendo Poco a poco Y es mucha concentración Intentar tener Muchísima concentración Intentar meditar Y también tenéis que ver El aura desde dentro Porque eso también hace Que se desarrolle El tercer ojo Y el aura se ve A través del tercer ojo Y ya no sé Qué más voy a decir Así que muchas gracias Os quiero mucho Gracias por estar siempre aquí Y nos vemos en un próximo vídeo